Vale, vamos a seguir entonces. La 4 estaba hecha, ¿no? Vamos a la 5. Sí, ¿no? Tocaba la 5, me parece. ¿Recorda? Sí. Vale, a ver, que aquí ya también, ya en la 4 alguna gente se había liado. Yo en la 4 y en la 5 no las veía tan complicadas, pero a ver, vamos a ver. Entonces, mostrar artículos, su título, en los que algún autor cita otro artículo suyo. Bueno, claro, está la reflexiva por en medio y ahí es donde la puerta complejera. Vamos a mostrar el título del artículo y el nombre del autor, que también lo es, de algún artículo citado. Entonces, primero, necesitamos de punto de partida los artículos. El autor del artículo es un join sencillo que se puede sacar y el tema es más que nada, la clave está aquí. Entonces, necesitaríamos un listado de artículos con sus citas para luego filtrar. Más bien, un listado de artículo, autor del artículo, artículo citado en ese primer artículo con autor de ese artículo. Y luego, con un simple where, se eliminaría, no sé si se entiende. Cuando lo veamos en la solución. O sea, partiendo de... para ver el resultado, ¿no? Bueno, no, porque aquí no estoy mostrando todo. Nada, lo vamos a hacer por parte, simplemente, venga. Entonces, la historia es... Por un lado, podríamos hacer, incluso podríamos hacer aquí una subconsulta para tener artículos con autores. Aquí a lo mejor sí que tiene sentido hacer subconsultas. Lo hacemos, a ver si lo hacemos de las dos maneras. Vamos rápido, de otras maneras, venga. Entonces, select from artículos, por un lado, para hacerlo rápido. Artículos, podríamos hacer un join con artículos. En cuanto a artículos y citas. Aquí voy a llamar citas, ¿no? Al artículo que está citado por ese artículo. Con la condición de artículo, punto, id, igual a citas, punto, y en citas, ¿qué tenemos? En citas tenemos el artículo y el artículo citado. Entonces, lo que quiero es, para cada artículo, yo he empezado con la tabla artículos. Y estos van a ser los artículos, no los artículos citados. Esta otra, la de citas, va a ser la de artículos citados. Es verdad que como esto ya... Bueno, este es el nombre de la tabla. Espera, ¿qué estoy haciendo? Ah, no, coño, lo estoy haciendo mal, un momento. Citas. Claro, claro. Citas C, por ahora, vale, vale. Lo estoy relacionando... Claro, perdón, porque es una NM. Después tendré que volver a artículos para tener el título del... No, el título del artículo citado no me hace falta porque no me lo piden. El título del artículo, el nombre del autor, que también lo es de alguno de los citados. O sea, no necesito realmente volver a artículos otra vez, creo. No, no me hace falta. Entonces, puedo hacerlo con citas. Y lo importante aquí es saber con cuál de las dos claves foráneas lo relaciono. Entonces, primero estoy pensando un listado de los artículos y voy a hablar de qué citas tienen esos artículos. Yo parto de a.titulo. Por ejemplo, vamos a ir poniendo siempre los ids hasta que lleguemos a la asunción final y ahí limpiamos como buena práctica. Si yo parto de aquí, yo puedo hacer esto y entonces tengo un listado de todos los artículos. Cada uno de ellos ahora quiero poner al lado y duplicar las veces que haga falta todas sus citas. O sea, artículo 1 que se repita con todas sus citas al lado. Primer paso, voy a hacer eso. Entonces, lo adjunto con citas en C artículo. No artículo citado. Porque ahora de C sí que puedo sacar C.artículo citado. Y entonces, ahora sí que voy a tener el artículo 2 cita al 1, el artículo 3 cita al 1, el artículo 4 al 1. Entonces, y de hecho, si ordeno aquí, vemos que ahora he introducido artículos repetidos. Pues el 6 está dos veces porque tiene dos citas. Bien, ahora, y después veremos con cuáles de estas quiero filtrar. ¿De qué va a depender? Del autor de este y del autor de este. Entonces, necesito ahora añadir los dos autores. De hecho, también hay que pensar si los artículos en los que algún autor cita otro, nada. Hemos perdido, vimos antes ya que llamaba la atención que no tenemos el artículo 1. Porque el artículo 1 no tiene citas. Pero bueno, no nos importa porque si no tiene citas no puede darse la casuística que se está pidiendo. Entonces, el inner join nos llega. Entonces, ¿ahora qué necesitamos? Pues podemos hacerlo con joins también. Join autores. Autores. Lo puedo hacer como autor a artículo. Y vamos a hacerlo. Voy a poner a a para el autor del artículo. On artículo.id igual a a punto... No, a a punto autor. No, punto artículo. No, de esta manera estoy para cada artículo de a, para cada artículo, le estoy, estoy generando otra vez duplicidades de columnas, poniéndole al lado el, bueno, lo estoy vinculando a través de la referencia de la clave foránea. Y ahora podría pegarle a a punto autor. Entonces, acabo de incorporar los autores de los primeros artículos. Estamos añadiendo más duplicidades. Entonces, el artículo 2 tiene ahora al autor 101 y tiene al autor 102 y cita el 1, el artículo 1. Que se duplica porque hay dos autores para el artículo 2. Todo lo demás es común. Cada vez que voy haciendo joins estoy añadiendo duplicidades porque son combinaciones de todas las columnas que, en caso de elementos distintos, de atributos distintos en el conjunto. Bien, y me faltaría el otro autor. El autor del artículo citado. Que aquí, ah, aquí sí que voy a necesitar, aquí puedo hacer un join directamente. Aquí, ¿qué pasa? Necesito el autor de este artículo, el artículo citado, del que solo tengo el id. De, podría pasar por aquí hacer un join con artículos y un join con autores. ¿Qué pasa? Que como esto, puedo también hacer un join directamente a la clave foránea con la clave foránea. Al final, las dos son claves foráneas que identifica autor. Entonces, puedo decir, para cada uno de estos artículos, que los tengo, es esta columna que he añadido aquí. Quiero ponerle al lado a la columna el autor del artículo 1. ¿Cómo es el autor del artículo con id 1? Lo tengo en esta tabla. Donde ponga aquí 1, aquí tengo autor. Entonces, puedo hacer directamente otro join con autores. como autores de citas, de las citas, on a.id, no, a.id, no, c.artículo citado. El artículo citado estará en la tabla autores ahora, autores citados, como artículo. Y de esta manera, a este artículo citado le puedo poner al lado el artículo autor de la cita, su autor. Entonces, ¿qué tengo ahora? Tengo un listado del autor, pues eso, de cada artículo, repetido para todos sus autores, repetido cada una de esas combinaciones, a su vez, para todos los artículos que cita, y esos artículos que cita al lado con todos sus autores otra vez. De manera que, en algunos casos, se introducirán un montón de duplicidades. Como, por ejemplo, vemos todas las filas que hemos sacado del artículo 3. Porque el artículo 3, pues tiene de autor el 101, el 102, el 103. Y aquí vemos que el artículo 3, 103, el 101, el 102 y el 103. ¿Por qué está repetido esto? Pues porque, claro, estas tres están repetidas para la cita del artículo 1 y estas tres para las citas del artículo 2. Y, a su vez, el artículo 2 tiene también dos autores. Entonces, volvemos a introducir otra redundancia. Estamos, de nuevo, haciendo el paso atrás de lo que sería, normalmente, si nos dieran esta tabla desde el principio, querríamos normalizarla para evitar esas duplicidades. Bien, ahora las tenemos. Ya tenemos todas las combinaciones. Solo lo que tenemos que ver es cuáles nos interesan. ¿Y cuáles nos interesan? La condición con la que filtramos. ¿Qué pasa aquí? Aquella en la que el autor de 1, AA.autor, el autor del artículo, sea igual al autor del artículo citado. Entonces, me quedo solo con esas filas. Y, espera, que algo más me dé, aquí hay demasiadas cosas, algo más se me debe estar colando. Vamos a repasar. El artículo 2, el artículo 2 tiene como artículo citado el 1, autor 101 y el autor del 101, si esto está correcto. El artículo 3 también, bueno, igual sí que son todos estos. Artículo 5, tiene el autor del 104, que también es autor del 104, aquí lo he liado. Entonces, son los artículos, su título, que tengo aquí los títulos. Ah, bueno, con el autor, claro. No, me salen muchas porque ahora, para limpiar esto, procedería a hacer, pues, un, dejar lo que me piden solo, que es el título. El título, el título y el autor, me acabo de dar cuenta de un riesgo que probablemente, ahora, y hacer un distinct. Siempre escribo mal esto. Y entonces creo que ahora sí, a ver si es lo mismo que tenía aquí. Sí. Y de hecho aquí creo que hago un join de más, no sé si debe ser porque sí que paso por autores, pasaré por artículos dos veces, me imagino. No, paso por investigadores, ¿por qué paso? Ah, vale, porque aquí no estoy sacando el nombre. Estoy sacando el autor, pero me falta el nombre del autor. Bueno, pues un join más para convertir ese id en nombre. Entonces, investigadores on, pues este autor de aquí, que es el que saqué de, que tengo aquí como aa.autor, aa.autor igual a investigador.id. Y ahora de a, no, en vez de a, no, en vez de a, no, en vez de a, no, en nombre. Saco, saco, y punto, nombre. Y ahí los tenemos. Claro. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Esto? Vale. ¿Qué? Ok. Que nos liamos. A ver, vamos a valorar una alternativa. De hecho, aquí lo que voy a autores hace, lo llame más o menos igual, ¿no? Autores, ¿por qué no uso? Ah, autores au, aquí. Vale, me gusta más la nueva. Voy a dejar esta que acabo de hacer. Ah, bueno, un matiz. ¿En qué caso? Hay un caso en el que esta solución fallaría. Lo de siempre, de no está de más estar alerta, es un poco enrevesado. Pero no está de más alerta del tema de las claves. Si un autor publica dos artículos con el mismo título. ¿Por qué ese distinct se los va a englobar en una sola fila? Es un poco, bueno, podemos considerar simplemente que a nivel conceptual eso no va a pasar y comérnoslo. Pero está bien que nos demos cuenta, porque este es el tipo de cosas que otras veces sí tienen relevancia y se nos despista. ¿Entendéis por qué? Quiero decir, yo estoy mostrando títulos de artículos con su autor. El distinct es porque si no pongo el distinct me van a salir duplicados. ¿Por qué? Porque hay K, por las duplicidades que explicamos antes. Entonces, yo lo que quiero es, claro, yo, ¿dónde está algún duplicado aquí relevante? ¿Hay algún duplicado? Joder, ¿por qué no me salen? Esto está en orden. Esto. Pues aquí, no, el artículo 5 tenemos George Cantor dos veces. Pues esto, ¿por qué será? Pues será porque está dos veces, porque... Porque tiene dos... Pues porque hay dos... Porque este autor... ¿Me lo sabría explicar antes de que lo diga? ¿Por qué es este duplicado? Si se ha entendido bien la explicación, se os ocurre. Sabría decirme. O sea, concretando, ¿por qué? Porque el artículo 5 tiene dos artículos citados, los cuales ambos tienen como autor a este autor. O sea, este autor es autor del artículo 5 y de un artículo citado por el artículo 5, que estaría aquí, y de otro artículo citado también en el artículo 5. O sea, se ha citado a sí mismo dos veces. Los artículos diferentes. Correcto. Sí, sí, entiendo que es lo que querías decir, pero por matizarlo, para que quede... De manera que yo meto el disting para no repetir esa información. El problema, ya digo, estrictamente... Este es un problema lógico, evidentemente podéis decir, eso no tiene sentido, nunca va a pasar. Pero es importante que nos demos cuenta, porque al final estamos trabajando con este interfaz entre cómo piensa el ordenador y cómo piensas tú. Entonces, claro, a veces podemos hacer esa asunción... No hay que hacer esa asunción. Hay que ser consciente de ella y saber cuándo la puedes hacer y cuándo no. En este caso, probablemente, sea una asunción perfectamente razonable. Si estás mostrando solo esas dos columnas ya al final, pues, que salga repetida, pues, entonces igual tendrías que darte cuenta para mostrar una columna más. Que sepa, que nos diga de qué estamos hablando. Esto siempre nos vamos a curar en salud. Entonces, si tenéis dudas, haces esto y se acabó el problema. ¿Vale? Las columnas... No pasa nada porque sobren columnas, en principio. Yo, por lo menos, no lo voy a tener en cuenta. Porque, al final, luego esto... Estamos entendiendo... En la mayor parte de los casos no le vas a enseñar a un cliente final o a un usuario final. No va a trabajar directamente con DeVive. Esto va a ser una consulta que luego tú ya vas a dar un proceso en backend, en el programa que tengas, con una conexión a la base de datos. Pero, de primeras, como práctica habitual, estar atento a esto. Esto es lo mismo que dije, que había dicho el otro día, también, recuerdo, de cuidado con agrupar por título. Mucha gente agrupó por título. La misma historia, ¿vale? Hay que siempre estas cosas, los disting, los grupa... Las claves, valga la redundancia... Las claves son la clave. Son lo que identifican y es en lo que tenemos que pensar. A nivel de la máquina es la clave lo que identifica cada fila, o sea, cada artículo. Claro, pero el disting funciona, en este caso, para todas las atributos que acogieron ahí arriba, no solo para el disting. O sea, no solo para el panel y de... El disting funciona para todos... No, claro, el disting funciona para todos, pero si el mismo autor publicó dos artículos del mismo nombre, ahora esos artículos sí van a tener un id distinto. Ya, ya, pero me refiero a que cuando tú pones el disting, no es disting de A.id, es disting de las... De todo, claro. Es disting, claro, es disting de cualquier combinación de los tres, pero al añadir el id, separaríamos. En el caso de que hubiese eso, dos artículos con el mismo nombre, esos dos artículos van a tener un id distinto. Entonces, esto ya los separarían dos. A eso me refiero. Entonces, con esto nos curamos en salud. Hay que simplemente, es una advertencia, hay que tener cuidado con el grupa, hay que tener cuidado con el disting, hay que tener cuidado con las claves, tener claro qué estamos identificando en cada momento. Entonces, cuando solo queremos mostrar el título, cuidado. De hecho, muchas veces en un proyecto complejo donde tengas un backend separado, o esto, una web que se conecta a una base de datos, tú normalmente te traes las consultas a la base de datos, siempre te traes la clave. Después a lo mejor no la muestras, pero siempre te la traes a lo mejor. Estas comprobaciones, por robustez, es importante hacerlas. Por lo menos tenerlo presente. Bueno, bien, así rápido. Si nos llegamos con esto, pues podríamos pensar en simplificar. Podremos hacer primero una consulta de artículos con autor. Artículos con autor. Entonces sacamos una tabla derivada primero, que podría ser, pues, y resolvemos los problemas a los pocos. Dividimos aquello del dividido y vencerás. Seleccionamos, hacemos un select from artículos, join autores, por ejemplo, pensándolo de otra manera. Vale, entonces, autor de artículo. On, pues la condición, el artículo tiene un id, que es igual a, en la tabla autores, la clave foránea, artículo. De esta manera, yo aquí puedo sacar del artículo su id, también lo mismo que decía antes, importante, si lo hacemos con tablas derivadas, hasta el último paso, meter los id. Ya limpiaremos en el último paso, porque si no, en algunos se nos puede colar algo. A.id, A.titulo, que nos va a hacer falta, no nos interesa la fecha de publicación, ya hacemos limpieza. Autor punto, aquí solo es autor. Vale, podríamos hacer otro join para sacar su clave. Y, por ejemplo, bueno, con esta consulta ya tendríamos una tabla, una primera tabla, con el autor y el, con los artículos, con el id de su autor. Puedo partir de aquí, por ejemplo. Podría hacer otro join ya para meter el nombre del autor, que me va a hacer falta. Pero bueno, ya estaríamos por ir a los pocos y haciendo un join en cada subconsulta. Entonces, de aquí, yo puedo ahora hacer un join de esta tabla consigo misma a través de la de citas, por ejemplo. Bueno, es que, claro, me hace falta igualmente las citas, me hacen falta igualmente. Artículos, citas, as. Podríamos hacer un select. Vamos a ver. From, artículos, autor. La verdad es que en estos casos estoy intentando hacerlo por explicarlo más, pero no sé si son los más apropiados. Por eso ya no me surge. Hay otros en las que ya me surge hacer el with, porque me aclara más a mí. From, artículos, autor. Join. Citas. From, artículos, autor. Perdón. A, A. A, A, punto. El artículo, igual a C, punto, artículo. Y de esta manera podemos tener, A, A. No sé si se puede hacer esto, todo lo que sacamos de A. Voy a probarlo. Y el artículo citado. Entonces tenemos cada autor con su artículo citado. Para probar esto, si lo estamos haciendo a los pocos, puedo comentar esta línea y puedo comentar esta línea. Y entonces es como si esta ya veniese de aquella. Que de hecho, además me falta la coma. Que la podríamos poner ahí. Pues si ejecuto esto, algo falla, porque no me está pillando que esto venga de aquí. A ver. No, A, porque hay que ponerle el espacio para que comente. ¿Por qué no comenta esto? El paréntesis no me lo está comentando. Sí, ahora parece que sí. Vale, ahora sí que es otra cosa. A, A, artículo en onCast. A, A, artículo. A, A, artículo. Ah, porque me fui de la tabla A de antes. Ahora sería, como la estoy sacando de aquí, sería A, A, ID. Sería este ID que viene de aquí. Y ahora le estoy poniendo el alias a esa tabla A, A. Entonces de ahí saco el ID. Ahí lo tenemos. Entonces ahora tenemos los artículos, ya con el ID de su autor. Y con el artículo citado. Entonces tengo el artículo... Bueno. Sí, pero al final estoy haciendo lo mismo. Realmente no estoy arreglando demasiado con el width. Nada, creo que voy a seguir porque... Aquí creo que no arreglamos tampoco demasiado, como me pasó en la anterior. Es que esta se presta a hacerlo así con joins. Lo decía... Era para no hacer el join con autores dos veces, sino hacer un join con la propia... Con esta de aquí. A ver, si lo hacemos directamente desde aquí... Lo decía por... Deberíamos ahorrar un join, si no lo estoy pensando mal. Vamos a ver. Yo puedo hacer ahora otro join de esto que tengo aquí, con artículos autor de nuevo. Que en este caso ya sería la de citas. Pero ¿por qué me están quedando los mismos? Que se me está escapando. On... Artículos cita... O sea, cita punto artículo citado. Igual a ac punto artículos autor id. El ID del artículo. No. Entonces. Este artículo citado. Y ahora lo juntamos con artículos autor otra vez para tener... Pues de aquí que me interesa. Del artículo citado su autor. Había... Sí, autor. Vale, y ya hemos puesto el autor al lado. Y ahora podemos volver a hacer el where. Misma historia, donde a a punto autor sea igual a... Ah, no. Sí, a ac punto autor. Que es la misma condición de antes. Me quedo solo con esas filas. Y ahora podría limpiar esas. Y me faltaría igualmente el join del... El join de investigadores. Pero bueno, aquí lo he dejado en... Aquí tengo cuatro joins. Sí, no, que tengo tres y el cuatro aquí. Realmente es lo mismo. No sé por qué pasa. Pero bueno, se entiende. No paso a la siguiente. Pues a ver, vamos al seis. Que aquí ya se complicaban las cosillas. Aquí sí que ya usé un with. Yo, de hecho, esta solución... No me acuerdo ya si es mía. Vamos a hacerlo otra vez y a ver cómo sale la cosa. Entonces. Bien. Cada autor su nombre con la puntuación media de los artículos que tiene puntuados en cada categoría en la que haya publicado. Puntuación media. Los autores están aquí. Las ideas de los autores. Para sacar su nombre. Ahora que irá investigadores. Que está aquí. Y esos autores de artículos con la puntuación media de los artículos. Esos autores tienen artículos. Y esos artículos tienen una determinada puntuación. Aquí. Puntuación en cada categoría. Con las categorías. O sea, partiríamos un poco de esto. Y con su propia puntuación como investigador en esa misma categoría. Que está aquí. Entonces, a ver. Voy a partir por una de estas. Que es donde está un poco la chicha al final. Entonces. Select. From. Puntuaciones artículo. Vale. En puntuaciones artículos. ¿Qué me interesa? Pues la puntuación no me interesa. Sí. Sí que me interesa la puntuación. La puntuación media de los artículos que tiene. O sea, necesitamos agrupar por autor. Sí. Entonces. Artículo. Aquí vamos a tener el artículo. Vamos a tener la categoría. De hecho. Vamos a agrupar también por categoría. Categoría. Artículo. Y me falta el autor. Para tener el autor. Haré un join de este artículo. Tengo aquí la clave del artículo. Que también la tengo aquí como clave foránea. No necesitaría hacer el paso intermedio por aquí. Puedo relacionar directamente esta con esta. Y entonces. De esa manera. Lo que quiero es ponerle al lado. Al lado de este artículo. Que voy a sacar en la columna de al lado. Quiero saber el autor de ese artículo. ¿De dónde saco este autor? Si no está en esta tabla. Pues de hecho. En esta sí que debería especificar que lo saco. Que esto es de PA. Esto es de PA. Y ahora necesito un autor. El autor. ¿De dónde lo saco? Pues de la tabla autores. Entonces. Me vengo a la tabla autores. ¿Cómo la relaciono con esta? Pues clave foránea con clave foránea. Donde PA punto el artículo igual a autor punto artículo. Y de esta manera ya puedo sacar el autor de ese artículo. Y en una primera versión tengo la categoría en la que está cada artículo con el autor de ese artículo. Entonces por ejemplo el artículo 3 tiene 3 autores en esta categoría. En la categoría 1. Bien. Vale. Entonces. Esto por una parte. La puntuación media de los artículos que tiene puntuados en cada categoría ese autor. Vale. El nombre es lo de menos que es como visualizar. Eso es la vista. Lo podemos hacer después. Si quisiéramos ya ir probando esto. Podríamos entonces aquí agrupar. Group by autor. Group by a punto autor. De hecho lo moveré al principio porque lo primero que quiero es al autor. Agrupamos por autor y la media de puntuación de los artículos para cada categoría. Entonces autor y PA categoría estoy agrupando por estos dos criterios. Y el artículo, los artículos son varios para el mismo autor en la misma categoría. Tiene varios artículos. Esto lo quitamos una vez agrupamos. Y lo que haríamos sería la media de las puntuaciones. Que está en PA punto puntuación. IDE, vale. Y que me falta función artículos AVD, no AVG. Vale. El autor 101 tiene. El autor 101 ha publicado, pues parece que en todas las categorías. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, sí. Y en cada una tiene la media de subpuntación. Ya tenemos la primera parte de la consulta. Hasta aquí, ¿alguna duda? Vale. Entonces podríamos meter esto en un width, por ejemplo, si no queremos complicarnos. Vamos a pensar cómo lo hacemos. Hoy estoy más declarativo. En la publicación. Y con su propia puntuación como investigador en esa misma categoría. A ver. Aquí, por ejemplo, cuando ya haces agrupaciones, puede ser más peligroso hacer todo en declarativo con joins. Porque lo que agrupas de un lado se te puede solapar con los duplicados del otro. Entonces, aquí sí que soy bastante partidario de hacer catablas derivadas. Si no, ya lo hubiera esperado para agrupar al final. Voy a dar un paso atrás y luego retomamos esto. Esta la tenemos. Voy a dejarlo cuando estábamos sin agrupar. Espera, no. Voy a copiar esto. Vamos a dar un paso atrás porque voy a intentar, me apetece intentar hacerla de manera declarativa. O sea, sin... ¿Eh? Aquí me quedaría. Y dejo aquí la otra para seguir después. Entonces, volvemos a esta fase. Voy a volver para atrás. Voy a intentar acceder a ver si me sale en puro join. Entonces, tengo categorías, artículos, autor. Ahora, para cada uno de estos autores, digamos, quiero ponerle al lado la puntuación que tiene como investigador en la misma categoría. Entonces, necesitaría hacer un join. Vamos a ver. Que aquí hay un problema porque igual debería hacer left joins. Vamos a ver. Puntuaciones, artículo, junto con autores. Entonces, aquí estoy perdiendo los autores que no tengan ningún artículo puntuado. Y me dice de cada autor. Entonces, aquí sí que tendría sentido meter aquí un right join. Que igual esto también lo tengo que recuperar después. Right join. De esta manera. Vuelvo para atrás un momento. Y ejecuto. No sé si ha cambiado algo. La verdad, sí. Cambia bastante la cosa. Porque hay un montón de autores que no tienen artículos. Entonces, esos autores, simplemente en ninguna categoría van a tener, no van a tener puntuaciones. Porque esos autores no tienen artículos publicados. Con la puntuación, bueno, con la puntuación media de los artículos que tiene puntuados en cada categoría. No, en la que haya publicado. Bueno, yo en este caso creo que, no sé cómo lo he considerado aquí. Pero yo creo que no tiene sentido. Que como un inner join aquí llega, no tiene mucho sentido irnos a todos los autores. Pero bueno, vamos a dejarlo por ahora y luego lo he... Por probar. Entonces, vamos a tenerlos todos. La cuestión es, quiero a cada uno de sus autores ahora con su puntuación media como investigador. Con su puntuación, con sus puntuaciones en cada categoría. Entonces, cada investigador en cada categoría tiene una puntuación. Cada autor habría que ponerle esos dos elementos. Entonces, vamos a hacer un join con esa otra tabla, que es puntuaciones investigadores. Que, por cierto, una vez aquí he hecho un right join, para no perder los efectos del right join previo, ya tengo que hacer un left join de aquí. Da igual que lo necesiten esta o no. Simplemente digamos que lo arrastro para no perder los nules previos. Bueno, depende. En este caso... Depende de esta conexión. Ahora lo hago. Depende de lo que hago ahora aquí. Puntuación investigador. ¿Por qué me...? Ah, vale. El pi2 me lo pone porque pi, como es una constante, está reservada. Entonces, hay que ponerle pi algo. Pero bueno. Le voy a poner pi1. En publicaciones investigador1, lo que quiero juntar entonces era el autor. Entonces, el investigador igual a lo que antes tenía como autor aquí, a.autor. A.autor. Vale, entonces le... Bueno, tengo lo mismo de antes, pero ahora a cada autor le puedo sumar, le puedo poner al lado, pi1.p1.categoría y pi1.p1.puntuación. De esta manera tengo... Para cada una de las filas que tenía antes se va a duplicar ahora. Ahora lo que voy a tener es tropecio, de hecho, 200 filas. Porque ahora, este autor que antes tenía, le he puesto todas las categorías en las que está con su puntuación. Y aquí va a haber duplicados a dios. De hecho, me salen aquí, pues, 214 filas y no sé si es que está cargando 214 filas. Pues, ¿por qué? Porque cada autor ya venía duplicado de antes y ahora cada uno le acabo de poner al lado todas sus categorías otra vez, con tal, para cada uno de los casos en los que ya estaba repetido. Bien, y ahora la historia sería... Si tengo todo esto, creo que tengo todo lo que necesito. Primero, ahora... Ahora tengo un problema por los duplicados. Esto es peligroso hacerlo así. Pero, a ver, ahora ya voy a intentar hacerlo a ver si me sale. Primero, primero, primero. Voy a querer juntar las categorías. Cada autor... Aquí tengo un problema. Porque si agrupo por categoría... Aquí no puedo hacer directamente un group by. ¿Por qué? Si yo agrupo, por ejemplo, el mismo autor puede estar en una categoría para el artículo que publica y en otra categoría para la puntuación. Entonces, si yo grupo, ahora por categoría, los duplicados se me van a sumar y no me va a calcular bien la función de agrupación. No sé si esto se entiende o igual es un poco difícil de ver. Si yo grupo directamente por categoría, los duplicados que introduje en esta parte y los que introduje en esta parte me van a hacer que la media no se corresponda, porque va a haber... A ver si me explico. Si yo calculo la media de puntuaciones, se va a ver sesgada porque hay puntuaciones que van a estar más veces porque la puntuación en esa categoría, ese autor, pues tiene más artículos publicados. Entonces, se va a descompensar. Porque esta puntuación va a estar duplicada muchas veces, todas las veces que ese autor está presente porque tiene varios artículos. ¿Se entiende? Este es el problema de hacer demasiados joins y después agrupar. Por eso, en estos casos, sí que recomiendo hacer tablas derivadas. Se vuelve bastante difícil hacer esto en puro declarativo join y tener claro dónde parar. ¿Se entiende el problema? Bueno, igual se complica aquí. La historia venía siendo... Seguimos el proceso. Recordamos lo que hicimos antes. Cogimos categoría y artículo de la tabla puntuaciones artículo. Entonces, teníamos cada categoría, cada artículo con... Si cada artículo podía tener una puntuación en distintas categorías. De hecho, a lo mejor se ve más claro si hago PA punto puntuación porque me va a hacer falta después. Ahora mismo estoy haciendo esto. Sí, ahora mismo estoy haciendo esto. Entonces, yo tengo... En la categoría 1, el artículo 1 tiene una puntuación 10. Y vemos que esta información la he repetido un montón de veces. ¿Por qué? Por duplicados que aparecen aquí. Cuando yo hice lo mismo aquí y después agrupé, no tenía problema porque yo lo que hice fue agrupar ahora estos duplicados que son relevantes. Yo calculo la media de estas... Yo agrupo todas estas filas que tengo marcadas y hago la media de estas puntuaciones. Que en este caso no me va a tener mucho problema. ¿Cuál es el problema? Que una vez yo cojo esta misma... De hecho, no. Artículo... Agrupo por autor, perdón. No estoy cogiendo la media de esta. Estoy cogiendo las medias de todo lo que publica el autor 1. ¿Vale? El problema es que ahora esta misma fila, para este autor, la tengo dos veces. O varias veces. Porque se me junta con todas las puntuaciones de este mismo autor en las distintas categorías. Antes de que yo hiciera el segundo joint, yo no tenía todos estos duplicados. Porque toda esta información, hasta esta parte, hasta esta columna, es la misma. Estoy poniendo la misma columna 10 veces. Entonces, si yo agrupo ahora, lo que antes era una sola columna, la estoy agrupando ahora 10 veces. Si estoy calculando la media, es como si algo que antes estaba una vez para calcular la media, ahora está 10 veces. Estoy alterando la media. Entonces, el problema es ese. Que aquí realmente me piden un group by por un lado y un group by por el otro. Entonces, hacerlo directamente con joints es peligroso. Tendría que meter ahora un where, intentar filtrar por categoría, probablemente me cargase los nules que tenga. Entonces, bueno, a lo mejor vuelvo... Voy a dejarla aquí por si vuelvo luego y lo intento hacer, pero sin... Con outer joint sí que no me atrevo. Porque creo que sería imposible. Igual, necesito... Probablemente necesitas aquí algún where. Necesitaría ahora igualar categoría con categoría, porque voy a agrupar por ella. Y... Y a lo mejor así sí. Autor ya está unido con autor por esto. Entonces, lo que se me ocurre es que fuese la otra por la que agrupo, que es categoría. Where pa.categoría. Igual a pi1.categoría. Porque entonces estamos en la misma. Voy a intentarlo simplemente para ver si da lo mismo, pero no me... Ya digo, además hay otro problema. Que esto lo puedes ir pensando bien, pero es muy fácil equivocarse. No estoy seguro de si la tengo bien, si no la hago de la otra manera. Podría hacer esto y agrupar ahora a posteriori. Entonces, me parece. Y ahora si le meto esto, puedo meterle esto, quitar categoría y artículo, ya nada. El artículo lo quito. Agrupo aquí media de puntuaciones. Y la puntuación en esa misma categoría. Entonces, hace falta este where. Bueno, no. A lo mejor yo creo que sí que es esto y ya está en realidad en este caso. Sí, me parece que sería así. No sé, 22. Ahora por curiosidad voy a ver qué me da aquí en estas. 23. Hay algún... Este null. Algún outer join. Puntuación investigador. Este investigador no tiene puntuación. Esto es porque quité el primer right join, pero aquí sí que me haría falta uno. Puntuación investigador. Sería así. No, al revés, perdón. Left join. Todos los autores tengan una puntuación con mi investigador. Ah, que me está fallando. Bueno, tengo que darle una vuelta a esta. Vamos a hacerlo como lo estábamos haciendo. Que es como esperaba que se hiciese entonces. Aquí teníamos la primera parte, decíamos. Entonces, vamos haciendo tablas derivadas para solventar problemas. Esta es un único join que se entiende fácilmente. De hecho, de todas maneras, voy a seguir el criterio que decía de aquí hacer solamente un join. Entonces, tengo simplemente los autores que han publicado algo. Para tener la media de puntuación de sus artículos, porque si no, tampoco tiene mucho sentido. Y esta va a ser entonces with autores puntuación as. Que realmente eso, con acercarse, con hacer una de las partes, pues ya daba puntuación. Punto. Con autor. Bueno, puntuación. Artículos. Me voy a llamar puntuación. Artículos por categoría. Vale. Autor, puntuación, artículos, categoría. Sería esto. Vale. Y ahora, ¿qué pasa? Que en esta subconsulta de aquí, sí que yo ya tengo cada autor con una categoría. cada autor con las categorías que tiene pero solo una vez, el autor y la categoría no se repiten porque ya he agrupado por ellas, entonces ahora lo que quiero es para este autor y esta categoría ponerle al lado la puntuación que tiene en esa misma categoría entonces eso lo tengo que consultar en la tabla en esta tabla de aquí, ahora tengo que buscar donde está ese investigador con esa categoría y sacar la puntuación, que aquí ya no tengo que agruparla, entonces la agrupación ya está hecha entonces ahora me vengo y hago un select from con esta misma tabla de aquí vale APAC JOIN luego vemos lo del Right o Left JOIN hacemos un JOIN con puntuaciones investigador, donde estoy puntuaciones investigador con APAC punto APAC entonces puntuaciones investigador el autor claro, el autor bueno no me he computado completa bien, el autor este que saco de aquí lo vamos a poner que sea igual a ese investigador PI1 punto PI1 punto investigador y aquí es un caso en el que si tiene sentido probablemente un ANT en el JOIN porque en este caso no es solo que filtre realmente sino que quiero efectivamente los que cumplen las dos condiciones y que la categoría también APAC punto categoría nos damos cuenta nos damos cuenta entonces las condiciones que estoy pidiendo es es literalmente lo que dije antes de la tabla esta que tengo previamente ahora voy a buscar este autor y esta categoría esto es como si hiciera un único select en un único select sería sabiendo esto y sabiendo esto esto es para cada uno de ellos voy a hacer un buscar donde ese autor y esa categoría están presentes en la otra tabla y de esto saco entonces pues puedo sacar todo lo que tengo de esta y lo que tengo de esta punto y uno punto investiga no, punto de aquí la puntuación y entonces ya tengo el autor la categoría y en esa categoría la puntuación media de los artículos y la puntuación del autor y vuelvo a tener efectivamente 22 no, lo de antes estaba bien ahora la única duda aquí vuelve a ser el tema de los joins supongo que aquí hice que los autores que no tengan investigador aquí no le di importancia creo que dejé esa solución pero aceptaba cualquiera de ellas porque realmente no está muy claro que haya que hacer un un write o un left joint aquí aquí sería un entonces todos los autores tengan o no creo que la solución que dejé era esta aquí sí que tengo los 23 que está ya lo mismo que antes que no sé si la hice igual autores con investigador punto artículo autor categoría punto artículo entiendo que sí lo he hecho igual agrupe aquí después hago este join pero aquí hago algo distinto join a ah bueno sí no bueno que me falta sacar el nombre del autor que sí que es un join simple más ahora y el y ya sí me faltaría solamente el último join con aquí lo hice al principio vale pero bueno con no donde lo tengo como saco el nombre ah no no lo metí aquí en la consulta da igual se puede meter antes o después eso lo sacará el nombre asociado al autores y sería eso y esta de aquí para que fuera equivalente pero de todas maneras creo que puntuación como investigador es verdad que esto sí sería ambiguo el tema de dónde meter autors joins y dónde meter aquí decidí meter este left join pero esto para no confundir voy a dejar la solución sin ninguno en todas ellas así sí que va a dar lo mismo porque si no realmente por coherencia si meto aquí un left join debería meterlo también en el otro pero bueno la idea sería esa esta sería la correcta que entiendo que está igual bueno hay que meter los alias pero entiendo que esto ya es decorar no me voy a parar ahora más que si no no avanzamos group by autor categoría vale le metí el ideante entiendo que sí que está igual no me voy a complicar más voy a poner esto así vale y esto aquí bien se entiende dudas y voy a dejar esta nueva aquí que creo que pese a todo quedó bien es más difícil de entender igual esta es más declarativa y a ver si se parece a esta porque esta me parece que la hizo un amigo no sé si es la misma p1 categoría punto total bueno y esto a esta esta habría que ultimarla y meterle el nombre del autor realmente pero bueno creo que los resultados deben ser los mismos luego lo reviso y que debe ser esta no sé el left join el left join está igual cada autor con la puntuación media de los artículos que tiene puntuados en cada categoría en la que haya publicado y con su propia puntuación como investigador sí aquí interpreté lo dicho aquí interpreté que la segunda parte sí tenía sentido que esté porque sí sí que dice cada autor ese left join igual sí que tiene sentido y vale sí lo voy a dejar al final he vuelto a cambiar de opinión y el otro igual no porque la puntuación media de los artículos que tiene en cada categoría ya va a estar a nul a eso le doy una vuelta después pero bueno la voy a dejar así creo que era así no en este caso eran puntuaciones investigador artículos ah no este es el que no tenía resuelto del todo serían todos los artículos todos los autores vale luego lo pienso nada no me paro con eso vale 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 nada ¿qué tal? esto se entiende más o menos claro a ver la idea la idea no esperaba que nadie la hiciese tirando de esto por eso ya veis que a ver esta también aquí tengo que estar yo fino para hacerla así pero haciéndola así el tema es quitarte el groupby cuanto antes en una subconsulta el problema son los groupby cuando el groupby va con otra cosa entonces tienes que pensar que groupby hay yo siempre recomendaría si hay que agrupar eso sí meterla en tablas derivadas te quitas un problema y luego trabajas con ella y entonces ya vas pasito a pasito y ahí ya si puedes ir pensando que estás haciendo vale realmente aquí pues eso eh bien vale bueno vamos a venga vamos a seguir entonces vamos a probar con la 7 aunque me quedo me quedo rayado con el tema si quisiésemos ser estrictos con todo en esta casuística podríamos tener autores con investigadores es un inner join no tiene mucho problema porque me están pidiendo cada autor cada autor sí puedo entender que no son todos los investigadores solo los investigadores que sean autores entonces aquí sí que no metería un un write join en este caso para coger a todos los investigadores pero cuando los junto con puntuaciones artículos sí puede haber autores que no tengan artículos o que no los tengan puntuados o bueno que no tengan artículos sí que no tengan artículos no miento espera que no los tengan puntuados porque por el mero hecho de estar en la tabla de autores ya tienen un artículo porque aquí la tabla de autores tiene ese artículo de autor como clave compuesta entonces todo autor es autor en virtud de estar presente en la tabla de autores y por tanto de tener algún artículo publicado lo que sí podría darse siendo muy estricto es que no tenga puntuaciones entonces para no perder ninguno podríamos hacer aquí un let join y del mismo modo entonces tendríamos todos tengan o no esas puntuaciones y aquí tendríamos esa fila de antes como eso ya lo tenemos aquí y ahora hay nules ¿por qué digo lo de arrastrar? esto se ha explicado en uno de los vídeos creo que de los vídeos del año pasado y algunos donde me paro bastante con el tema de arrastrar o no los joins la historia es ahora mismo yo voy a juntar voy a hacer este join con estas dos condiciones donde investigador y categoría coincidan ¿qué pasa? por ejemplo esta condición no se va a cumplir para todos los que categoría es nul y esa categoría a nul viene de antes ya viene de aquellos autores que no tienen puntuación y por tanto no la tienen en ninguna categoría y entonces esa categoría está nul para no perder lo que acabo de introducir antes necesito necesariamente hacer aquí otro let join con estas dos condiciones y de nuevo para no perderlo lo mismo las categorías que están a nul necesitaría aquí otro let join y entonces si tendría esta con 36 resultados donde hay algunos que directamente no tienen ni una puntuación en una cosa ni una puntuación en otra ahora con un coalesce podría poner esto bonito esto sería lo más estricto para tener efectivamente cada autor quizás sea más correcto así pero bueno no pedía eso tampoco esperaba que nadie lo hilara tanto pero se entiende corrigiendo la anterior vamos a intentar hacerlo también en esta ya que me he puesto aquí sería right join porque quiero todos los artículos tengan o no puntuaciones en el artículo y hago y la mantengo con un left join punto computadores investigador y a ver si así no aquí no ¿por qué me falla aquí? ah por este where aquí es donde eso no lo puedo solucionar porque necesito este where y aquí ya sí que se me complica esto ya prácticamente se vuelve esto ya es un hack para hacerlo en una consulta esta es demasiado esta es demasiado para hacerla en una consulta porque aquí tendría que ver donde también pa categoría is null o p1 pi es que la trampa está un poco en esta fila esta fila es para evitar el problema de la derivada ahí ya está dependiendo mucha cosa sí pero a ver ya dije que esto no era lo que esperaba y que no recomiendo hacerlo así esto era un poco por jugar bueno a quien le sirva la explicación no sé si algo os va quedando de ella debería poderse hacer de otra manera de todas maneras porque esto sí que es un hack no sé si ahora sí me saldrá sí ahí tengo los 36 pero esta fila es un poco trampa no es puro SQL no es la filosofía de SQL tiene que poderse hacer de otro modo on left join es que estoy haciendo mal esto tengo que meter esto en un on claro espera esto sería lo mismo que un momento la voy a dejar comentada el error está aquí esto sería un and esto de aquí lo mismo que lo hice arriba dentro del on con dos veces aquí no me di cuenta sería esto y entonces este left join ahora sí que va a mantener también las categorías anul puede ser sí ahí lo tengo esta sí que es la solución correcta esto no es la chacuza esta sería entonces aquí está completa el problema es que sí aquí ya estamos jugando con un join con dos condiciones en el on por esta particularidad de que estamos agrupando por dos cosas por dos columnas pero bueno y esta de aquí debe ser lo mismo la verdad join bueno sin el right join que no se hizo pero sí de hecho creo que me gusta más ah bueno pero aquí me falta bueno como me falta voy a dejar esta voy a dejar esta y esta esta la voy a dejar pendiente de acabar ya aquí sí que no me paro faltaría pues eso el join con categorías para sacar el nombre y tal pero bueno esos son joins simples que comparado con lo que acabamos de hacer no tiene mucho problema venga vamos a la siguiente que si no pues venga el 7 ah vale sí aquí era una es verdad que puse esto porque cuando la hice sí aquí me faltó meter más incers porque es verdad que cambiaba el número de resultados y eso lo hacía a ver no hay motivo por el que no le puedas hacer la consulta que te piden aunque no de resultados pero es verdad que no era mi idea yo pretendía hacerla con un mayor o igual y yo la hice en su momento con un mayor o igual ahí se me coló y entonces sí que queda más visual la cosa claro si no creo que no salía nada pero bueno vamos a hacerla venga mostrar cada artículo su título con la puntuación en la categoría 1 aquí ya sí aquí no me quise poner más espléndido dije vamos a delimitar categoría por lo menos para no complicarlo más entonces solo aquellos que tengan puntuación en esta categoría aquí estoy diciendo esto es básicamente un te vale con un inner join no te vuelvas loco es lo que estoy poniendo en estos paréntesis y con la suma de valoraciones positivas de investigadores que tengan una puntuación superior a tal en esta categoría vale aquí se presta muchísimo yo cuando ya veo categoría 1 categoría 1 yo aquí ya estaría unas tablas derivadas limpiando para tener solo la categoría 1 en ambos casos y luego trabajar con ellas pero bueno vamos a ver por donde me sale entonces puedo hacer un select from artículos subtítulos el título lo dejo para el final lo he dicho porque eso ya es vista no me importa de hecho ya no ni lo voy a acabar de hacer ya está la solución ahí la puntuación sí que me interesa la puntuación de los artículos en categoría 1 vale entonces sabemos que tenemos puntuaciones artículos puntuaciones artículos where categoría igual a 1 de primera y entonces cada artículo pa punto artículo junto con su puntuación pa punto puntuación vale con esto tengo los artículos con su puntuación en la categoría 1 eeeh y y ahora y con la y pues más cosas y con la suma de valoraciones positivas de investigadores que tengan una puntuación vale entonces esto vamos a ir haciéndolo por otra parte vamos a ver cuánto podemos limpiar esto entonces L para irnos situando además estos pasos intermedios es importante hacerlo así no se pretende que sean las cosas directamente porque hay que ir entendiendo lo que estás haciendo y también te facilita al ir probando vamos a ver entonces con la suma de valoraciones positivas de investigadores entonces estamos hablando de valoración vamos a ver que ya ni me acuerdo vamos a ver la tabla donde están valoraciones positivas de investigadores las valoraciones de investigadores están valoraciones de investigadores aquí la tabla valoraciones claro me va a hacer falta la tabla de valoraciones para ver la valoración de los artículos entiendo que la valoración de los artículos ¿qué me dice? suma de valoraciones positivas o sea la suma de los artículos de los investigadores que tengan vale podría filtrar por un lado primero que lo queremos hacer sí ya no lo voy a vamos a hacerlo a lo fácil entonces voy a empezar por investigadores no voy a empezar en este caso no porque lo puedo hacer en el salir vale son valoraciones en valoraciones vamos a tener v.valorador con la suma de valoraciones v.valorador valoraciones positivas de investigadores en esta misma categoría bueno primero vale v.artículo fecha positiva artículo artículo no me interesa me interesa la suma de valoraciones positivas pero hay que saber de qué categoría está el artículo vamos a ver cómo era esto a ver puntuación vale con la suma de valoraciones positivas de investigadores que tengan una puntuación superior a 20 en esta misma categoría entonces por un lado vamos a ver mejor primero los investigadores con una puntuación superior a 20 en esta categoría que suma fácil puntuaciones investigador vale puntuaciones investigador select from puntuaciones investigador puntuaciones investigador joder de aquí vale de aquí tenemos puntuaciones investigador 2.0 puntuaciones investigador 2.0 el investigador vale el líder del investigador me interesan aquellos que tengan pink where categoría igual a 1 de nuevo and no and no entonces los investigadores que tengan una puntuación superior a 20 en esta categoría tenemos investigador por categoría su puntuación sabemos que solo nos interesa la categoría 1 entonces filtramos eso antes y ahora traemos la puntuación ahora sí que nos va a quedar un investigador con una puntuación tenemos investigador con su puntuación PI punto puntuación pero me interesa filtrarlos que esta puntuación sea puntuación mayor que 20 o mayor o igual pero bueno vamos a hacerlo como lo tenéis en el examen puntuación mayor que 20 cuál es el problema que esta consulta no devuelve nada efectivamente y aquí entiendo que se confundiera mi idea era hacer esto y entonces aquí sí tenemos algunos vale que son justo los que tienen 20 claro yo busqué el 20 justo por eso además es que no hay otra no hay más de 20 bien entonces realmente no necesito la puntuación necesito esto el listado de investigadores con una puntuación mayor a 20 ya los tengo esto lo podría meter también en una tabla derivada ahora vamos a ver qué me hace falta de estos investigadores necesito saber la suma de valoraciones positivas que han dado a los artículos que saqué aquí la suma de valoraciones de estos artículos vale entonces vamos a ver claro yo empecé por esto entonces de estos artículos que tengo aquí vamos a ponerle al lado su valoración a ese artículo entonces lo que puedo hacer aquí es un join con esto que estaba lo que estaba intentando hacer aquí join con valoraciones on puntuaciones artículo punto artículo igual a valoración de ese artículo ahí estamos y aquí puedo meter en las condiciones la condición de que de esas valoraciones que acabo de unir porque si yo hago esto si yo hago esto ahora tengo que podría poner aquí artículo puntuación valoraciones punto la valoración el artículo ya lo tengo pues el valorador y la puntuación di positiva o no vale entonces ¿qué pasa? tengo todas estas ¿qué pasa? podría haber valoraciones no positivas y puede haber valoradores que no cumplan esta condición entonces tengo que filtrar esas dos condiciones que me están dando partiendo de eso entonces que son dos condiciones más a poner en el ant donde primero positiva v.positiva que esto creo que se puede dejar así porque directamente es un boolean si no para curarnos en salud igual a true and v.valorador y aquí usaría un in voy a meter esto en otra fila por ejemplo in y aquí puedo meter el select que tengo aquí los investigadores que cumplen las condiciones que se me piden puede ser que esa categoría igual a 1 sea redundante pero la verdad es que ni me voy a rayar a pensarlo ahora porque esto debería ser la solución válida artículo 1 artículo 3 puntuación valorador y ¿qué me pide? el autor cada artículo con su puntuación en la categoría 1 que es esta artículo la categoría 1 y estos son duplicados que que no me interesan porque se cumple la condición en ambos casos ¿eh? claro entonces con quitar esto ahora y meter un distinct tengo estos dos que deben ser los que los que saco aquí sí ¿no? sí ah bueno el número de valoraciones se pide también y con la suma suma de valoraciones positivas perdón ah cuidado que aquí se complica la cosa entonces no es un distinct no es un distinct vamos a volver atrás aquí un momento vamos a ver cómo lo teníamos estas valoraciones positivas tengo que sumarlas entonces aquí sí que tengo que hacer un group by final eh artículo pa.artículo que no sé si hará falta pero bueno pa.artículo eh agrupo por artículo suma de valoraciones y estas sumas esto hago un sum de estas valoraciones positivas no esto es trampa porque no es un sum va a dar lo mismo porque es un booleano que ya digo que es a true creo que lo hice aposta para que para dar por buenas las soluciones pero realmente cuando digo la suma en este caso me refiero a contarlas ahí era un poquito de trampa el enunciado y ahí aquí sí que está hecha de nuevo ¿qué tal? ¿se entiende? ahí es un menú yo lo hice a poner yo la consulta es el artículo y sí a ver es que es donde empieces a pensar viste que hice las tres partes el tema lo que sí es muy importante que la gente lea es hacer esas tres partes ir limpiando problemas porque aparte lo vas viendo claro joder yo mismo me puse a hacer algo ahí con valoraciones y dije espera vamos a ir por otro ángulo hoy no tengo el día fino a lo mejor otro día lo veo más claro pero a lo mejor a veces necesito hacerlo con más partes pues es ir haciendo esas partes y mientras tú vas haciendo las subconsultas vas entendiendo mejor la tabla con la que estás trabajando ahora sí faltaría eso pido el título que si las dejabais así tal y como estaba el patio hubiera dado la puntuación entera pero vamos Alejandro si tú haces un count necesitas ese a no ve positiva igual a otro el count también te cuenta en cero ah sí lo que pasa es que lo he filtrado antes no lo metí claro es que ya lo hice aquí pero pregunte si sí 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 count cuenta todo lo que no sea nul cero no es nul entonces si la tienes a cero la cuenta si quito esta condición bueno en este caso da lo mismo pero yo creo que es en este caso creo que esto es un problema de que no metí suficientes inserts entonces además es lo mismo que digo ahora no tengo no estoy ahora no tengo ganas pero yo creo que este guard de aquí este guard de aquí igual se pueden simplificar igual no hacen falta pero no tengo pero vamos a seguir porque si no se nos va el tiempo pero te curas el salón mejor que sobre que falte siempre eso está claro y aquí que hice yo valoraciones cualificadas las valoraciones cualificadas artículos suma bueno aquí ya lo hice distinto suma y metí la suma y el count creo que precisamente para ejemplificar lo que pasaba de la diferencia entre hacerlo de una manera y otra si cogemos si marcamos solo esto claro en este caso da lo mismo porque porque también meteré en el where algo positiva veis que aquí no hago igual a true la otra diferencia porque como ya es boolean ya le meto un where positiva con la trampa que ya explicamos de que boolean no es un tipo propio de mysq hay que tener cuidado con esto pero bueno es una asunción que mysq nos permite hacer pues es otra manera de hacerlo y aquí pues creo que hay otra más de hecho aquí hay un let join no sé por qué porque yo esta la hice entera bueno claro es que aquí no aquí no hace subconsultas esta es más declarativa todavía y si queda lo mismo positiva igual a true hace un let join para no perder las puntuaciones los artículos que no tengan valoraciones tendría que podríamos hacerla desde ahí y tal pero como quedan dos vamos a tirar bien venga entonces distintas soluciones si no pues el que tenga dudas con alguna que lo pregunte en el foro y le damos unas vueltas vale esta la 8 a ver la 8 era un poquito tenía su parte de regalo porque bueno es de regalo a ver que sé que fue un lío no pero es que es idéntica a una que hay en uno de los exámenes previos no me acuerdo ahora en cual creo que es en jardinería o no me acuerdo hay una que también tiene una NM en uno de los exámenes hay una NM igual una NM una reflexiva NM y se pide más o menos lo mismo entonces para un lado y para el otro el que la hubiera visto y aparte está así que dejé lo de un lado y dejé lo del otro entonces esta a ver cada una de las partes no debería ser complicado y de hecho con ponerlas por separado ya me valía ya digo a ver si al final luego a la hora de corrección no exigía tanto las pongo así complejas pues para oye para quien quiera lucirse y que se sepa que hay un mundo más allá el número entonces listar los artículos con el número de veces que han sido citados y el número de artículos que citan entonces lo primero aquí es entender bien la reflexiva select from fitas básicamente porque luego volvemos a lo de antes aquí estoy usando artículos solamente para poner el título es que el left join está para eso lo único bueno sí el left join para tener todos los artículos claro en este caso es importante eso entonces sí voy a pensarlo así voy a partir de artículos por el hecho de que quiero todos los artículos entonces voy a hacer un left join con citas la condición y ahora en qué condición y aquí es donde está el debate pero es que pido las dos cosas entonces lo que hay es que hacer las dos cosas y ver cuál cuál es cuál siempre va a ser artículo el ídolo del artículo igual a c algo puede ser c cualquiera de estas dos cosas entonces básicamente aquí tenemos que decidir en qué condición queremos utilizar esto queremos utilizarlo como queremos ver los artículos si queremos ver el número de veces que han sido citados lo que quiero es que actúe como artículo y entonces agrupar los citados si quiero ver el número de de sitios de artículos en los que ha sido citado necesito que actúe como artículo citado y entonces agrupar los artículos entonces si agrupo así estoy cogiendo cada artículo y le estoy poniendo al lado los artículos las citas los artículos que cita es que citas que tiene es verdad que es una frase es una expresión confusa en este contexto o por eso lo intenté matizar ahora mismo puedo poner el artículo su id artículo punto título y cita punto si pongo c artículo que va a pasar pues que esto va a ser igual a esto que está pasando aquí aquí hago el let join si que esto va a ser igual a esto salvo para los que no tienen citas bueno por el let join entonces aquí no estoy adquiriendo no estoy consiguiendo ninguna información útil lo que pongo en el join no es lo que me interesa aquí lo que me interesa es lo otro me interesa artículo citado y de esta manera si que estoy sacando para cada artículo lo estoy poniendo al lado el artículo las citas que se hacen los artículos que cita este artículo artículo 2 que lo tengo aquí cita el 1 el artículo 3 cita el 1 y el 2 bien entonces lo que quiero es el número de veces que han sido citados y el número de cita de artículos que cita pues ahora mismo que tengo esta segunda parte entonces haciendo un group by a punto id y aquí puedo hacer un count de artículo citado vale y con esto tengo para cada artículo la cantidad los artículos que cita la cantidad de artículos que cita entonces esta realmente esto realmente es aspecto sencillo esta es pues con el número de artículos citados la que tengo aquí efectivamente la otra realmente ya no lo explico pero es lo mismo al revés entonces yo puedo partir de estas dos si tengo dudas porque aquí es verdad que hay esta hay esta solución pero esta solución ya hay que pensarla un poco más aquí se juega con el distinct precisamente para evitar esos duplicados que decía antes que tenía que esto se podría haber hecho en la de no sé si podría haber jugado con el distinct aquí donde estábamos en esta de aquí lo metí en el join no aquí era un problema del join no sé si un distinct aquí hubiera solucionado algo podrías igual esto también con igual quitando esto y metiendo un distinct aquí tendría que probarlo pero no nos vamos a rayar tanto eso ya es un poco friquismo entonces esta solución lo que hace es los artículos que están y aquí también hay los artículos que están duplicados por las duplicidades que introduce el otro join como están iguales no los cuenta entonces cuento los que son distintos entonces si está duplicado varias veces no lo cuento pero a ver vamos a hacerlo pero como pensarlo así era más difícil se puede hacer de esta otra manera que es lo que siempre lo que digo yo lo que siempre recomiendo usar el width que es muy útil hago la primera que es sencilla la segunda que es sencilla esto ya digo hay una exactamente igual que estaba hecha y que podía estar en el examen el que hubiera revisado los exámenes y que por cierto aquí la tengo lo que no sé es porque se me quedó aquí con el join artículo esto sería un write join quiere todos los artículos ¿no? bueno o no los artículos con el número de veces que han sido citados y el número de artículos que cita bueno el número de veces sí sería cero sí, sí, sería cero entonces esto aquí sería write join y aquí también o sea quiero todos los artículos entonces yo puedo tener las dos subconsultas que acabo de explicar simplemente y una vez fijaos lo que decía antes cuando tengo que agrupar dos veces para curarme en salud agrupo soluciono los problemas parciales y ahora ya tengo dos tablas tengo una tabla de citas hecha muy sencillita en donde tengo artículo y ahora sí que me salen las de cero el problema que tenía antes aquí en esta solución se me coló que estaba no, espera ¿qué está pasando? citas yo en artículos artículos citas ¿por qué está? ah no porque acabo de coger todo claro aquí estoy perdiendo las de cero tengo que meter un write join write join aquí bien y entonces tengo las que también tienen cero citas hechas entonces tengo que pensar que con este width he conseguido ya esta tabla y trabajar con esta tabla me es más fácil que con las que tenía antes he solventado ya un problema parcial y ahora debería ser muy sencillo este sí que si lo piensas por partes debería ser sencillo entonces citas hechas pues estas tengo el título con las citas hechas bueno cuidado lo que decía antes también una corrección que me gusta más vamos a hacerlo bien artículo punto id lo que decía de las claves siendo estrictos aquí se está asumiendo que no se repiten pero vamos a hacerlo mejorarlo un poco también entonces de esta manera en caso de que hubiera un artículo que también estuviese el título repetido porque aquí estoy agrupando por a artículo a título no a y d aquí a y d entonces mejor así en la en la tabla derivada lo hago con con el id y después ya limpiaré en la última en la última si puedo hacer solo lo que me piden y ahora que hago puedo hacer pues un join de por un lado cojo artículos para tener todos los títulos aunque los títulos ya me venían esto no hace falta los títulos ya los tenía esta solución esta no es mía no es la original igual sí no sé quiero decir esto no haría falta puedo tener citas hechas puedo hacer un join de las dos citas hechas con citas recibidas y no necesito el left join aquí los right join ya están hechos de antes bueno aquí tengo un problema y si hay un artículo no aquí están todos los artículos y aquí están todos los artículos con lo cual con inner join ya llega porque ya tengo todos los artículos en las dos subconsultas entonces siempre se va a cumplir la condición de título id de uno igual a id del otro de nuevo mejor hacerlo así con el título citas hechas este on fuera citas hechas join citas recibidas donde los ides coincidan de manera que pongo al lado pongo las dos tablas juntas en horizontal y ahora y nada y el coalesce no el coalesce tampoco me hace falta esto estaba mal esto aquí sí que se me coló esta solución me estoy dando cuenta ahora esto no hace falta porque ya están con cero ya vienen con cero de antes así está mejor porque estoy agrupando de hecho ya están agrupadas de antes qué carajo hice yo aquí a título ch título por ejemplo me da igual el título lo puedo sacar de cualquiera de ellas debería coincidir y no hay a id porque es ch id ch id igual a cr id ahí estamos y ahora sí son 16 que son las que debo tener también aquí sí 4 artículo 6 con 0 artículo citas recibidas 0 así que recibidas 0 2 en la otra sí recibidas 0 2 en el efectivamente entonces esto ya hay que darle un poquito más ya es un poquito más avanzado pero esto debería ser sencillo si lo hacemos por partes la única dificultad la única dificultad que tiene es entender las reflexivas pero en eso sí que se platizó bastante no si es por dificultad de hecho ahora para la solución para futuros casos igual esta la meto la voy a dejar con la numeración 8 para evitar confusión pero ahora que ya está corregido vamos a dejar las que tienen chicha que la complicación vino en estas y mover esta para acá entonces las tres chungas ahora son las últimas 6, 7 y 9 que fueron las que invalide en la corrección vale bien pues venga vamos a la 9 vamos a ver mostrar todas las categorías vale de primeras select from categorías como tener todas las categorías pues así podemos ver que pasa en esta tabla para recordarla vale pues las categorías todas con su nombre no hay nada importante ahí todas las categorías que tampoco se pide su nombre explícitamente lo que lo pienso pero supongo que sería razonable con el artículo de mayor puntuación en la misma ah amigo vale entonces ¿dónde están los artículos con su puntuación por categoría? si de hecho esta no la veo ahora veo la enunciada no me parece tan difícil vamos a ver es que ya ni me acuerdo de cuando la de la última vez que la hice vamos a ver categorías con nombre y puntuaciones de oh bueno a ver puntuación aquí ok puntuaciones en esa categoría a ver pues podemos hacerla podríamos hacerla podríamos hacer ya un join de todas las categorías por si acaso para evitar confusiones left join con las puntuaciones de los artículos en esa categoría están en puntuaciones artículo puntuaciones artículo pa on categoría punto id igual a pa punto categoría como siempre hasta aquí y yo que sé si hago esto estoy teniendo pues cada categoría se va a repetir por todos los artículos que están presentes en esa categoría cada uno con su puntuación y ahora de mayor puntuación en la misma ah bueno sí aquí hay un problema hay que ver hay que calcular por un lado cuál es la mayor puntuación de la misma entonces que de hecho claro me estaba columpiando a hacerlo directamente vamos a hacer primero eso ¿por qué? porque a ver hay una manera la manera tramposa y fácil de hacer esto que ya lo comenté pero bueno aprovechando ahora para que quede venga 20 minutos me da tiempo vamos a esto se podría hacer así yo tengo todas las categorías ya con sus puntuaciones hay una trampita aquí que se puede hacer un order by puntuación puntuaciones artículo no no me vale porque tengo que tendría que limitarlo primero no me vale la trampa porque lo quiero en cada categoría necesito una derivada igualmente para hacerlo así así que vamos a hacerlo bien da igual se me ocurrió a mí igual la trampa cuando te ordenas por lo máximo y luego limitas el número claro imaginémonos que en vez de esto lo que pido es de la categoría 1 algo más sencillo voy a dejar esto aquí a ver es que esta es verdad que se va un paso más allá pero esto aprovecho para dejarlo aquí porque también es un error muy típico y que parece esto mucha gente dice va pero es una tontería bueno en según que caso esto puede ser problemático cuando tengáis dudas pensad siempre que manejáis la base de datos de un banco porque ahí cualquier cosa es problemática y te la lía o da igual tú imagínate que le quieres subir el sueldo al empleado que cobre menos de cada departamento vale vamos a bueno en este caso voy a seguir con la que estaba haciendo para no bueno podríamos explicar podría explicar eso un momento en la otra tengo la otra por aquí sí creo que sí vamos a hacer eso rápido espera F3 pero si quieres termina esta para no liarla sí o si prefieres dejar el vídeo cerrado y luego ya no porque es relevante lo que estamos diciendo y acabo rápido creo voy a intentarlo vale eh new script vamos a ver si me vale select asterisco select asterisco from empleados bueno no jardinería no coño aquí quiero empleados examen bueno me valdría da igual en cualquiera de ellas entonces tengo salarios no pero vale ahí está todos los empleados mejor dicho supongamos que quiero al empleado de de todos los empleados de el departamento 1 vale al que cobre menos le quiero subir el salario entonces yo podría hacer simplemente eh un order by salario vale y un limit 1 entonces estoy devolviendo los orden bueno por salario eh ascendente que no me acuerdo ahora si lo hace como era por defecto entonces tengo del departamento 1 el que cobra menos que cobra 1000 euros entonces los ordeno y me quedo con 1 claro cuidado con como interpretamos la frase el que cobre menos el departamento ¿cuál es el problema? si yo no hago esto puedo ver que bueno en este caso sí pero que podría tener varios que tuviesen que cobrasen 1000 entonces ¿qué me estoy quedando? con el primero que la base de datos encuentre hombre es una putada es un poco injusto que le subas el salario al primero que la base de datos encuentre que cobra 1000 euros mientras sus compañeros que también cobran 1000 euros se quedan sin ellos mucho cuidado con el tema de el que menos el que más porque puede haber varios eso es un problema de que el enunciado ahí puede ser tramposo entonces hay mucha gente que se va automáticamente a esto esto es una trampita claro te simplifica muchísimo la consulta es distinta hay una en esta base de datos en empleados creo que hay una por ahí en la que comento esto en detalle creo en uno de los vídeos no me acuerdo si es esta otra pero explico la diferencia porque hacerlo de la otra manera ya se complica y ahora sí que para no perder tiempo no lo voy a hacer bien en esta vamos a hacerlo en la otra pero bueno está ya digo está en la otra base de datos explicada y eso están los vídeos detallados tienes el problema que es el máximo por categoría o sea de cada categoría bueno el problema no claro aquí no es tanto bueno es que supongo que se podría hacer con un límite pero no es que tendrías que aún así limitar por categoría y claro al contrario aquí como lo pides por categoría evitas que se te ocurra es más fácil que no la cagues de esa manera porque ya tienes que pero bueno entonces lo primero que haría aquí es antes de añadirle el nombre de la categoría vamos a trabajar con puntuaciones artículos y limpiarla un poquito entonces bueno sí como ya tengo esto copiado que me voy vamos a ver dentro de puntuaciones artículo el de mayor pues lo que quiero es primero saber cuál es la mayor puntuación por categoría entonces aquí tengo pa.categoría vale que voy a agrupar por ella ya lo estoy viendo group by categoría vale de hecho es que creo que no voy a necesitar más tablas por categoría y de aquí me quedo con el máximo de puntuación no es esto no es que está mal puntuaciones artículo ah sin condición claro puntuaciones artículo vale entonces tengo la máxima puntuación de cada categoría en esta sí que no hay problema no necesito repeticiones ni tal ahora tengo por un lado el máximo de puntuaciones de cada categoría ahora tengo que volver a hacer el join con sigo con consigo misma para ver cuáles son los artículos entonces bueno como aquí ya lo tengo aquí ya lo hice por partes ya hice el máximo de puntuaciones y luego los artículos que tienen la máxima puntuación yo creo que esta solución es bastante autoexplicativa entonces lo voy a hacer de otra manera ahora vamos a hacerlo más directamente pues yo puedo hacer directamente un join aquí con puntuaciones artículo de nuevo entonces ¿cómo lo puedo hacer? puedo hacer puntuaciones artículo no porque estoy con un groupby de nuevo no me gusta lo he dicho cuando hago un groupby prefiero dejarlo ahí porque sí entonces ya se complica mucho nada vamos a volver a hacerla igual entonces con categoría máxima puntuación o más bien bueno esto lo quiero que sigamos max puntuación por categoría as esto vale entonces tengo de nuevo hay que pensarlo como he solventado una parte del problema ya tengo mi tabla de puntuaciones máximas ¿qué quiero hacer con mis puntuaciones máximas? bueno pues quiero ahora hacer un select de ese mismo puntuaciones artículo puntuaciones bueno porque no metí el from puntuaciones artículo vale de hecho ni siquiera necesito porque lo voy a seguir haciendo más imperativo que os suele ser más fácil podría hacer un join con esta de aquí pero también ¿cómo lo hice aquí? de hecho aquí lo hice con un join pues voy a hacerlo de otra manera ahora a ver bueno a que a lo mejor vamos a intentarlo entonces de puntuaciones artículo me voy a quedar con aquellas filas donde se cumpla que es que son dos cosas es la categoría y la máxima puntuación entonces no iba a hacerlo con una subconsulta pero no puedo porque tengo que de nuevo tengo dos cosas dos condiciones tiene que coincidir la categoría y la puntuación máxima si solo tuviese que coincidir una cosa que sería el caso que estábamos viendo antes de empleados si da tiempo volvemos al otro y lo vemos podría hacerlo con un con un select de esto en el web pero en este caso creo que necesito el join sí necesito unir las dos cosas entonces tengo que hacer un join de puntuaciones artículo join max esto de aquí max puntuación categoría vale max mpc on a ver on pa punto categoría tiene que coincidir la categoría igual a m igual a mpc punto mpc punto mpc categoría claro categoría igual a categoría sí and bueno y aquí esto se puede poner un and o se puede poner un where depende como lo entiendas el tema de tú puedes pensar cojo esto que tenía y que estoy haciendo ahora le estoy poniendo con este join a cada a cada categoría le estoy poniendo tenía la categoría con el máximo de puntuaciones al lado y ahora estoy poniendo la categoría donde se cumple esta condición junto con los artículos con todos los artículos de esta categoría o lo podría pensar al revés tengo todos los artículos de esa categoría y lo estoy uniendo pensemoslo así para quien esté teniendo dificultades la forma más sencilla de pensarlo sería yo parto de puntuaciones artículo yo parto de puntuaciones artículo entonces tengo cada artículo con su categoría y su puntuación de hecho la puntuación sí y ahora lo que quiero es para poder comparar esta puntuación con la puntuación máxima a cada una de estas categorías le quiero poner a la una columnita con el máximo entonces como eso lo tengo en la tabla que he calculado hago un join con esa tabla y la condición que es que categoría coincida con categoría para ponerle aquí al lado de hecho podría dejarlo así y hacer un pa.asterisco coma mpc punto max esto necesita un alias as max puntuación entonces utilizo este alias y si hago esto estoy pues haciendo lo que estaba diciendo tengo cada categoría con su puntuación máxima de hecho si ordeno esto ahora 30-30 50 ¿por qué? pues se están repitiendo porque esto simplemente es un añadido a esta columna en concreto es meterle esta al lado el resto sigue siendo la tabla que teníamos pero ¿qué pasa? que ahora en una sola tabla tengo toda la información que necesito para hacer lo que me piden filtrar que es quedarme solo con las filas cuya puntuación sea el máximo o sea con esta y no con esta entonces quiero eliminar estas ¿cómo lo hago? pues es una conexión de filtraje tal y como lo estoy interpretando ahora entonces hago un where max puntuación max punt igual a max punt igual a puntuación y ya me quedo solo con las que cumplen esa condición ahora yo que sé si ordeno por categoría para perdón por sí categoría de hecho perdón y aquí como tengo el asterisco aquí evidentemente los artículos los estoy agrupando no sí los artículos no no los estoy agrupando está bien es el artículo no no pasa nada esto está bien si ordenamos por categoría para verlo esto podríamos ignorarlo ¿no? pero bueno es el artículo que tiene esa puntuación lo voy a poner aquí vale entonces tengo las categorías todas pero se va a dar el caso 4 en el caso 4 ¿qué sucede? que tengo la puntuación máxima que es 10 hay dos artículos que lo tienen esta era la trampa de si lo haces de otra manera si tú interpretas estrictamente si tú asumes por el enunciado que solo hay uno podrías perder uno de estos y que ya tengo el primero que encuentras entonces ¿ahora qué pasa? estas puntuaciones máximas que ya son las del igual del where las puedo eliminar porque no me interesan ¿y qué me interesa quedarme? me interesa quedarme solo con categoría categoría uy y y artículo ¿no? pa.artículo bueno que lo puedo sacar de una o de otra entonces lo que pido es esto ahora es verdad que mostrar todas las categorías con el artículo artículos nombre de la categoría y título artículo vale pues meterle dos joins simples para sacar el título y el tal se pide todas las categorías entonces aquí ya hice en su momento todas las categorías select categoría puntuaciones artículo espera todas las categorías ojo ojo que me falta una cosa todas las categorías aquí estoy sacando el máximo de puntuaciones artículos pero ¿y qué pasa si hay una categoría que no está presente? si hay una categoría que no está presente en puntuaciones artículo porque creo que la hay si hay una que no está presente en puntuaciones artículo voy a necesitar claro cuidado aquí cuando haga no es tan sencillo el join ese simple que decía vamos a hacer el join de meterle el nombre a la categoría yo hago un join ahora con categorías para sacar el nombre y además para no perder para no perder categorías ojo puede haber categorías que no estén presentes en todo lo anterior entonces hago un join con categorías on esto va a ser c donde c.id igual a pa.categoría bueno podría hacerlo en dos partes porque queda feo este word después del otro pero el resultado va a ser el mismo rayo en categoría vale y entonces ¿qué está pasando? ¿no? algo me estoy cargando aquí ¿por qué? por este word igualmente categorías 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 rayo donde máxima puntuación no, máxima puntuación estoy haciendo mal hago un rayo en categorías donde el id es pa categoría a a que no se está cumpliendo claro que esta condición ya no se está cumpliendo si lo hago así este word aquí lo que estaba diciendo aquí mejor hacer una subconsulta para curarse en salud hacerlo así porque si no este word cuando ya estás haciendo pensándolo como lo pensé antes los word ya sabes que se pueden poner los on y tiene el problema de que si voy a hacer un right join si hago left joins este word también introduce nules entonces también estoy perdiendo los nules en el word entonces esto lo puedo arreglar haciéndolo aquí haciéndolo la condición esa dentro del on max puntuación right join nul uuuh no espera max puntuación igual a tal right join categorías que estoy haciendo mal ah vale pero aquí no tengo que sacar pa categorías tengo que sacar c categorías que es donde están todas c categoría que me falla c categorías categorías c punto nombre nombre de la categoría a ver columna categoría en el orden está confusa voy a ordenar por c punto id entonces ahí está y ahora sí añado no pierdo esta faltaba ese detalle y el artículo pues bueno y ahora sí que para el nombre sí que no habría problema sería un join normal no ahora habría que mantener el left join o hacerlo antes para no hacer un outer join cuidado si hago este right join antes yo a ver vamos a pensarlo yo hago un join ahora con artículos on artículos a on a punto id igual a este artículo estoy sacando de pa pa punto artículo pa punto artículo de manera que puedo sustituir pa artículo por a punto título el problema el problema si hago esto es que vuelvo a perder eso ¿por qué? porque esta condición este pa artículo está a nul para esa fila que teníamos antes entonces no se cumple la condición y tengo que hacer un left join esto es lo que yo llamo arrastrar un join el join previo para no perderlo tenemos que hacerlo así y mantenerlo hay otra opción que es no hacer el outer join aquí y poner esta fila antes y entonces te queda solo el right join al final y también lo mantienes ¿vale? entonces esto de aquí ya no nos hace falta para nada ya tenemos pues una solución alternativa con un paso menos que nos liamos un poco con todo esto último que estuve haciendo aquí pues lo hacemos por más partes que es lo que digo siempre que es la solución cuando os estéis liando rebajar a esto aquí dice el primer máximo de puntuaciones ahora los artículos con el máximo de puntuaciones y ahora aquí es donde lo junto con la categoría y tal le hago la última fase en tres pasos bien ¿alguna duda de esto aquí? pues justo enchapamos aquí ¿no? sí bien pues queda resuelto el examen cualquier duda en los foros como siempre o eso ah bueno tres minutos podríamos ver esto de aquí aunque ya está explicado volviendo a esto si quisiéramos solucionar este problema que estábamos hablando antes de ordenarlo y limitarlo en vez de limit 1 porque supongamos de hecho voy a editar esto a pelo aquí uy vale creo que esto queda guardado me parece no lo estoy seguro sí updated one con un control S entonces si yo hago ahora esto este es el problema limit 1 pues solo me revolvería 1 me falta el update pero bueno se entiende la idea de lo que decía si los quiero todos misma historia necesito sacar primero en vez de hacer esto necesito calcular ese mínimo para tenerlo explícitamente entonces de empleados puedo sacar el min salario vale y podría tener el departamento porque quiero el salario mínimo de cada departamento departamento coma mínimo salario group by departamento vale entonces con esto tengo el mínimo del salario y podría meter esto with min sal por departamento as esto de aquí vale y ahora select ahora vuelvo a from empleados de nuevo me quedo con los empleados donde el departamento estoy teniendo el mismo problema si fuera de un departamento concreto aclaro es que el límite 1 también era para un departamento concreto antes lo estaba haciendo para un departamento vale supongamos que quiero el que tiene el mínimo salario del departamento 1 si no es lo mismo que estoy explicando lo que acabo de explicar esto sería más sencillo donde departamento departamento igual perdón departamento igual a 1 y entonces aquí la misma condición evidentemente eso sí que lo mantenemos cojo donde departamento es 1 y donde salario de hecho es que esto sería un único salario igual a a esto de aquí sin departamento no que me falta aquí me dejé un select perdido porque el width ya no hace falta y de aquí quiero empleado bueno podemos hacer un asterisco igualmente ahí tengo los dos entonces son los que cumplen que su salario sea igual al salario máximo pero hay que calcular el salario máximo a su vez si hay problemas con esto esto se puede hacer a su vez también en tres pasos puedo primero coger la tabla de empleados y filtrar los del departamento 1 y saco una tabla derivada ya tengo una tabla solo de empleados del departamento 1 con ella saco los el máximo que sería esto de aquí pero ya he hecho este work como es común a los dos ya he hecho un primer filtraje y después hago el último paso siempre haciéndolo con el width podemos solventar cualquier consulta más difícil sin pegarnos un tiro simplemente es una cuestión de ir haciéndolo a los poquitos ok pues dejo ok